Muchas veces hemos deseado y nos hemos preguntado cómo sería si este juego tuviera misiones o una motivación para ir a X lugar, encontrar algo y que gracias a eso obtener una recompensa, sea un armamento raro, meles únicos, ropas únicas y que la manera de obtener estas cosas sea completando con éxito ciertos objetivos y que no sea lo típico que siempre hacemos en cada partida que es ir por comida, agua, autos, dejar la base con suministros suficientes y listo, ya tenemos todo, ahora nos queda solamente dar vueltas por ahí y matar zombies. En este juego aún no están implementados los supervivientes NPCs, aún faltan unos cuantos meses para que los podamos ver y me imagino que con ellos vendrán historias y actividades para hacer en nuestra partida, pero vamos a tener que esperar y por ahora nos tenemos que manejar como podemos. Así que te traigo este vídeo, el primer objetivo, con un par de pistas, es imposible no spoilear un poco lo que hay que hacer porque es que son cosas bastante ocultas, que si no las indico son muy difíciles de encontrar. Antes que nada vamos a necesitar instalado el Snakes Mold Pack, es necesario para esquivarlo arrancar una nueva partida, ya que trae partes nuevas en el mapa y trae cositas que funcionarán solamente si la partida es nueva. Una vez que arranquemos una partida vamos a jugarla normalmente, como siempre. Y cuando ya llegue el momento que digas, ok, ¿y ahora qué más me queda hacer? Ahí es cuando comenzamos a hacer esto. Vamos a arrancar primero con las llaves, que están esparcidas por diferentes lugares del mapa. Estas abren diferentes armarios y cada armario tendrán diferentes recompensas. Hoy vamos a arrancar con la primera llave, que será la llave unicornio. Esta llave se encuentra en un lugar en concreto, la mansión, la cuna de los secretos. Para encontrar la llave necesitamos ser precisos con nuestro clic derecho, debemos dar clic en un lugar justo y aparecerá la opción de inspeccionar objeto. Esta llave se encuentra en un lugar que puede tener agua, es metálico y oscuro y está a nivel del suelo. No quiero ser tan preciso con las pistas para que no sea tan fácil de encontrar y no tenga gracia. Pero creo que con eso vamos bien. Una vez que hayamos conseguido la llave, hay que viajar a Riverside Gunstore. Esta zona está ubicada al sur de Riverside. En este lugar hay que encontrar esta habitación. Aquí están todos los armarios. Una vez completado esto, habremos abierto una de los nueve armarios y habremos sacado una de las 12 llaves totales. Luego de haber conseguido las 12 llaves, tenemos más cosas que hacer. Pero esto recién comienza. Este video será solamente para la llave unicornio. La siguiente llave será la llave de For Fun, que es alguien que me suena mucho, que trae un set de ropa con calzados que son los más rápidos del juego y un melee bastante fuerte. Así que si ya tienen instalados los mods de Snake en su partida, ya tienen las primeras pistas para comenzar la aventura y empezar a conseguir las cosas ocultas que hay por ahí. Espero que les guste esta iniciativa, para darles mini objetivos para aquellos que no sepan qué más hacer e incentivos para hacer actividades que no son muy comunes dentro del juego e ir a lugares que quizás antes no habrían ido. Abrazo grande para todos y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Gracias por ver el video.